El concierto que inaugura la temporada 2021-2022 de la Orquesta y Coro Nacionales de España está formado por un programa que pasa por las tres líneas temáticas que vehicularán todos los ciclos de conciertos. Schumann, en perspectiva, un autor del que vamos a escuchar en este programa, su sobrecogedor Nachlid y también la muy luminosa y enérgica Sinfonía número 3. El gran violinismo, del que vamos a escuchar un espectacular concierto para violín de Sibelius en manos de Miguel Colón. Y por último, Rito y ritual, con el que queremos revivir y también actualizar la experiencia de asistir a un concierto en directo y celebrar el 50 aniversario del Coro Nacional. Robert Schumann es un compositor que casi no necesita presentación. El artista romántico por excelencia, no solamente por su lenguaje musical, sino también por su vida personal. Enamorado fervientemente de su esposa Clara, como para no estarlo, tratándose de una pianista virtuosa, excelente compositora y además parece ser que una mujer de gran belleza, culta, inteligente y cariñosa. Con ella pudo sobrellevar un poco mejor una enfermedad mental que le hacía combinar periodos de mucha depresión en los que prácticamente no podía hacer nada, con momentos de mucha energía y fervor compositivo. Schumann es, por tanto, además de un compositor imprescindible en la historia de la música, un nombre fundamental en la historia del arte, porque representa todo aquello que fue el romanticismo y que también quedó reflejado en las óperas Pasión, Virtuosismo, Sufrimiento, Superación, Redención, Locura y Un final trágico. En 1849, con 39 años de edad, estaba pasando por un momento positivo de intensidad creativa y muy fecundo, tanto que escribió Nachlich en solo un día y necesitó únicamente tres jornadas para orquestarlo. Basado en un poema de Friedrich Hebel, Schumann tenía especial cariño a esta composición y es que hay una perfecta relación entre el contenido del texto y su música. No vamos a poner ningún ejemplo musical de esta obra para no romper la magia y el efecto que se consigue a lo largo de la música y de las tres estrofas, pero sí vamos a explicar su contenido para poder estar muy atentos en el concierto a qué es lo que ocurre en cada una de esas tres partes. La primera estrofa es un reclamo a la noche que nace y avanza y Schumann lo reflejó en música con unas armonías muy lúgubres y un coro que se desarrolla en dinámicas muy suaves. En la segunda estrofa, el poema hace una evocación a la vida y Schumann lo refleja con largas líneas melódicas y dinámicas muy fuertes, generando un gran contraste entre la primera parte y la segunda. En la tercera estrofa se nos habla del paso de la vida al sueño eterno y Schumann hace especial hincapié en una palabra, Schlaf, que significa dormir, de tal manera que a lo largo de esta sección vamos a poder percibir como si la orquesta y el coro, a través del sonido, fueran cerrando los ojos. La sinfonía número 3, subtitulada Renana, fue compuesta justo un año después de Naglit, en 1850. El subtítulo no se lo puso Schumann, aunque parece que lo aceptó bastante bien, ya que la sinfonía está llena de referencias al río Rin. En ella se mezclan dos elementos principales. Por un lado, la costumbre que tenía Schumann de inspirarse en obras de arte o en experiencias que él había tenido para esbozar sus obras. Y por otro lado, una energía y luminosidad de carácter folclórico que quedan reflejadas desde el primer momento, como ocurre aquí, en el primer movimiento. Schumann explicó que había comenzado a escribir esta sinfonía justo después de haber realizado un viaje a Colonia y de quedarse absolutamente fascinado con la imagen de la catedral gótica a orillas del Rin. Incluso en el manuscrito, en algunos de sus cinco movimientos, puso títulos con los que explicaba un poco esta inspiración. Por ejemplo, en el segundo movimiento escribió Una mañana en el Rin. Y en el cuarto movimiento, del que se conserva un poco esta idea, esta inspiración, explicó que había visto una ceremonia de un obispo que caminaba hacia el interior de la catedral y en la actualidad ese movimiento, el cuarto, se titula Solemne y suena de esta manera. Jan Sibelius es un compositor difícil de clasificar, con influencias del romanticismo, el impresionismo y el nacionalismo y una forma muy singular de entender y componer música, es un auténtico símbolo en su país, Finlandia. Tanto que el Día de la Música se celebra el día que nació el compositor. Su concierto para violín, compuesto en 1903, es una obra fundamental del repertorio de este instrumento, muy exigente a nivel técnico y a nivel de expresividad. Y según todos los estudiosos, la gran última obra romántica escrita para el violín. Y es que no hay más que escuchar un pequeño fragmento del primer movimiento para darse cuenta de lo que significa esa frase. La historia del estreno está llena de sinsabores. El virtuoso Willi Burmester, a quien estaba dedicada, no la pudo estrenar por motivos económicos y en su defecto lo hizo Víctor Novacek, que tocó lo mejor que pudo. Un tiempo después hubo un reestreno en manos del niño prodigio de solo 12 años Fereng Bonbexey, que también tocó lo mejor que pudo. Y Sibelius, en vista de que los intérpretes que habían abordado la obra no podían con las dificultades, hizo revisiones y revisiones de este concierto y guardó el manuscrito original en un cajón. Afortunadamente en 1990, Leónidas Cavacos lo grabó con una solvencia y magisterio brutales y consiguió revivir la idea original de Sibelius. Y es que, por ejemplo, abordar las dificultades técnicas y toda la expresividad musical que hay en lugares como el tercer movimiento, después de haber estado tocando durante 25 minutos música muy intensa y virtuosa, es algo que no está al alcance de todo el mundo, pero cuando se consigue, como lo hace Miguel Colón, la emoción está garantizada. ¡Gracias! Un concierto que inaugura una temporada muy especial. en la que esperamos poder volver a mostrar unas sonrisas que no hemos perdido, incluso en momentos complejos como el coro nacional, que se ha adaptado a cantar con mascarilla sin perder un ápice de su excelente calidad.